¡Vamos! Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero Me dices que no entiendo, sé que estás mentiendo Te pido por favor, me tratas como un tonto Decir de una vez me estás volviendo loco Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes que lo quiero y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decides Tú sabes lo que quiero y no se lo dices Escúchame mi amor, te pido una alegría Te ruego todo el día, te ruego todo el día Te pido por favor, me tienes como un tonto Ricardo Mierdo Loco, Ricardo Mierdo Loco Que sí, que no, que nunca te decidas Tú sé que tú me quieres y no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decidas Tú sabes lo que quiero y ya no me lo dices Que sí, que no, que nunca te decidas Tú sabes que lo quieres y no se lo dices Que sí, que no, que nunca te decidas Tú sabes lo que quieres y ya no se lo dices ¡Que sí, que no! ¡Que sí, que no, que sí, que no, que no hay! ¡Que sí, que no, que nunca te decides! ¡Tú sé que tú me quieres y no me lo dices! ¡Que sí, que no, que nunca te decides! ¡Tú sabes lo que quiero y ahora me lo dices! ¡Que sí, que no, que nunca te decides! Gracias.